¡Muchas gracias! Lunes 17 de octubre. Comenzamos la semana todavía con este veranillo, con este calor, con esta temperatura tan agradable y con muchas cosas que contarles porque no vamos a perder ni un instante. Tenemos mucha actualidad. Vamos a tener luego también la visita de Amaya del Campo, la alcaldesa de Baracaldo, que es con nuestra compañera Yolanda Alicia y, bueno, por supuesto, también sucesos que han ocurrido este fin de semana. Pero como es Menester y como siempre empezamos los lunes, pues refrescamos esos datos de la pandemia de la COVID-19 en la comunidad autónoma vasca, Neuskadi. Y son los datos, como saben, que nos llegan desde Saquirecha con esas cifras. Se da esa actualización, se produce esa actualización cada lunes, como decimos, al comienzo de la semana. Y como ven, número de positivos en esta última semana asciende a más de 1.300 positivos y la tasa de excedencia acumulada en los últimos siete días también por cada 100.000 habitantes. Entonces sí que es verdad que hay una mejora o un estancamiento en el tema de las personas fallecidas, pero ojo y, como se suele decir, ojo aviso, que avisan los traidores. Porque ya algunos de los países europeos, como Alemania y Austria, están pensando, bueno, o van a volver al uso obligatorio de mascarillas, no solamente en los transportes públicos, que aquí sigue siendo obligatorio, en los centros de salud y en farmacias, sino también en otros espacios e incluso también en los espacios al aire libre, debido, bueno, pues a ese incremento del número de positivos y esa incidencia que va incrementándose y que incluso, bueno, se va juntando también con la gripe. Porque, bueno, pues hay que diferenciar las especializaciones por COVID-19 y por gripe, evidentemente, pero, bueno, pues todo esto confluye y también me imagino que, bueno, pues el tema del estar compartiendo más tiempo al exterior favorece el que no haya tantos contagios, pero, ojo, porque este tiempo tan maravilloso no va a durar para siempre y a ver cómo se comporta el invierno cuando lleguemos a él y, bueno, cómo va a ser ese, no sé si hicimos repunte o no repunte, pero, bueno, en países europeos, como Alemania y Austria, ya están volviendo o ya están planteándose la vuelta a las mascarillas. Seguimos con los datos, vamos a ver también por comunidades, por provincias, por, bueno, como siempre en Euskadi, Izcaya va a la cabeza, siga de Ipúzcoa y de Áraba en los nuevos casos, los nuevos positivos registrados, registrados, como decimos siempre, en esta última semana y también por municipios, damos esos datos, esa tabla, en las que, bueno, pues afortunadamente, solo, bueno, afortunadamente, hemos estado sin ningún municipio en zona roja, en este caso, Portugalete, son los números de positivos, ese incremento también de casos en este caso en Portugalete, en el municipio de Jarrillero, Bilbao, Baracal, los Estados, Atú, Chitrapagarán, como vemos, Portu, son los nuevos casos, hay algunos que no han registrado, como por ejemplo, Hortuella, Banto, Musqui, Siervena, Herandio, Leyoan, no han registrado ningún positivo desde que actualizamos esos datos, desde la semana anterior y el resto, bueno, pues esa tasa de incidencia acumulada, casos por cada 100.000 habitantes, sí han registrado ese aumento en esos nuevos casos. Les dejamos con la tabla y continuamos con más información. Bueno, ya les anunciamos desde hace unos días y lo estamos comentando también en nuestros, bueno, pues en nuestros programas de Radio 7, en nuestros compis que, bueno, hoy, escuchando a Mone, ya avanzaba, ¿no?, la fecha de hoy, hoy 17 de octubre, pues se ha dado el pistoletazo de salida a una nueva campaña de Euskadi Bonodenda que, bueno, pues abre ese periodo nuevo de descuentos que concluirá el próximo 4 de diciembre con el objetivo de reactivar las ventas en un periodo que llaman valle, en el consumo, o sea, un periodo tranquilito, más plano, antes del boom de las fiestas navideñas. Bueno, pues para incentivar también el consumo, las compras, el comprar en nuestros comercios, bueno, pues ha salido hoy mismo, ya está en marcha una nueva campaña de Euskadi Bonodenda que, bueno, pues como decimos, viene un poquito a animar, incentivar ese consumo y que no se concentre solamente en los próximos, o en el mes de diciembre, que sean fechas navideñas. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, bueno, pues además ha considerado necesario incrementar el presupuesto de este programa, la dotación de este programa y desde una cantidad inicialmente prevista, que era de 5 millones de euros, bueno, pues se ha sumado más dinerito y se ha llegado hasta los 9 millones de euros para, bueno, fomentar y para, por supuesto, apoyar este Euskadi Bonodenda y es importante, además es el resultado de los, precisamente, buenos números del primer periodo de Euskadi Bonodenda, de, bueno, esa promoción e impulso del comercio minorista vasco. Hoy, ya tenemos esos bonos Euskadi Bonodenda y ya, pues, ¿a qué van a estar esperando? Porque se pueden ahorrar un dinero muy interesante, un dinero importante y que nos va a venir muy bien para, por ejemplo, pues, oye, pues poder alimentarnos la cesta de la compra, que, bueno, pues cada vez se está encareciendo más y nos viene muy bien el poder ahorrar ese dinerito. Ya saben cómo funciona, si no, se lo explicamos. En los comercios adheridos a esta campaña de Euskadi Bonodenda, que tienen un cartelito, pone Euskadi Bonodenda, que ven, además, con colores así muy chulos, muy llamativos, esta campaña fomentada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, bueno, pues esos comercios que tengan ese cartel, adiviso a la campaña, ustedes van a poder comprar, por ejemplo, algo, ¿no?, por un importe, lo que quieran, si se quedan cortos, luego les van a aconsejar y decir, bueno, te falta un poquito, pero bueno, si compran algo por valor de 30 euros, ustedes se lo pagan 20. Esos 10 euros restantes, dirán, ¿y qué hago con esos 10 euros? ¿Los dejo de ver? No, los pone el Gobierno Vasco dentro de esta campaña Euskadi Bonodenda. Es decir, que pueden aprovechar, porque pueden comprar hasta, bueno, pues un límite de 4 bonos, creo, hay que presentar el DNI, eso sí, presentar el DNI y demás, porque hay un límite para cada compra, para que, bueno, todo el mundo tenga posibilidad de que no, de repente, alguien pues tenga 100 bonos, no sé, si no, hay un límite, si no me equivoco, de 4 bonos por DNI, por persona, y van a poder incluso juntar esos bonos, decir, bueno, yo me compro, yo qué sé, algo que cueste 60 euros, pues un bolso, unas botas, lo que ustedes quieran, irse ahorran 20 euros, porque recordemos que por cada 30 que gastan, le regalan 10, es decir, se lo pagarían 20. Bueno, pues echen cálculos, se pueden ahorrar un dinero importante de cara a, bueno, pues a las compras, a esos caprichos o a esas cosas necesarias, lo que ustedes quieran, eso sí, en los comercios adheridos a la campaña, es importante. Bueno, pues hoy comienza, así que hay que aprovechar. Y cambiamos totalmente de asunto, en este caso, tragedia, este fin de semana, porque ha fallecido una persona, un hombre de 54 años, en el Salto del Nervión, que practicaba escalada junto a un grupo de personas. El fallecido, que, bueno, perdió la vida este sábado en esa zona, el Salto del Nervión, en el municipio, a la vez de Amurrio, sufrió, bueno, pues esa terrible caída, cuando practicaba, bueno, pues su deporte favorito junto a un grupo de amigos y de personas, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, minutos antes de las dos de la tarde, de ese sábado, sos de ya que 112 tuvo conocimiento de que, bueno, pues esta persona, este escalador, había sufrido un accidente en esa zona, en el Salto del Nervión. Se intentó, bueno, pues recuperar y se intentó salvar su vida, pero, pues bueno, falleció debido a esa terrible, tremenda caída, y hay bien, bueno, pues las operaciones de rescate de la persona fallecida, del cadáver de este hombre de 54 años. Bueno, y por supuesto, más agradable, y es que, como nos gusta hablar de buenas iniciativas, y también, además de, bueno, pues hablar de experimento social, experimento artístico, también el fomento de la solidaridad, del trabajo social, y es algo que aúna, desde hace más de 100 años, pues BBK y BBK Fundación, hemos sido testigos, esta misma mañana, de colapso, esta intervención o esta experiencia social y artística que no va a dejar indiferente a nadie, en la que ustedes pueden ser auténticos protagonistas a través de sus avatares, sí, porque los podemos meter en un mundo virtual, en un metaverso, donde vamos a recorrer diferentes lugares de Bilbao, y a través de nuestras decisiones, de esas respuestas a unas preguntas que nos van a hacer en ese mundo virtual, pues vamos a ver si colapsa el planeta o no, es decir, esto es un reflejo de cómo cada decisión, por pequeña que sea, aunque pensemos que el poner mucho tiempo el secador, las planchas, el tirar una colilla en un sitio donde no está habilitado para ello, el tirar un papel donde no es el lugar para tirar los papeles, etc., 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 y cada vez somos, o tenemos que ser más conscientes de cómo estamos ejerciendo esa presión en nuestro planeta, que de seguir así va a llegar ese colapso y va a llegar esa situación de no retorno, pero no vamos a adelantar acontecimientos porque, que mejor que los protagonistas, que son el presidente de la BBK, Saber Sagredo y Saber de la Torre, que es el director de innovación de BBK, para explicarnos, bueno, en qué consiste esta nueva acción que va a tener un desarrollo y, bueno, pues que ya está dando mucho de qué hablar en la Plaza del Teatro Garria. Nos encontramos con Saber Sagredo, presidente de BBK. Saber, por fin se desvela el secreto mejor guardado y que mantenía en jaque y con toda la curiosidad del mundo a todos los bilbaínos y bilbaínas, ¿no? Sí, suelen ser unos ingredientes que manejamos con nuestras salsas para despertar esa expectación en lo que son campañas que queremos no solamente sensibilizar, sino abrir debates sobre ellos, como anteriormente recordaréis que fue aquella escultura hiperrealista de una señora que se llamaba Mercedes y que denotaba una señora de verdad, que reflejaba la invisibilidad, la invisible soledad que sufren personas que viven en soledad, o también aquella otra cabeza, enorme cabeza de una niña que sumergimos en la ría y que tratamos este concepto de competitividad sostenible, donde queríamos también abrir el debate de decir que si para nuestras siguientes generaciones queremos que esas generaciones se hundan o no se hundan, pues tenemos que tener actuaciones hoy basadas en la competitividad, sí, es decir, en el precio, sí, pero primero sobre aquellos que son sostenibles. Y si esto no lo vemos, no, pues que puede ir al caos. Y hoy volvemos a presentar una campaña en ese mismo sentido, una campaña que denominamos Colaxo, elegir el mañana, y que lo enmarcamos dentro de nuestra apuesta por este concepto de competitividad sostenible. Tratamos de que sea un experimento sociológico, donde se mezcla la tecnología y la escultura una vez más, y donde vamos a ver si con la encuestación que hacemos en la sociedad la gente nos responde de una u otra manera. Según lo que nos responda, bueno, pues habrá colaxo o no habrá colaxo en esta situación. Y luego además de no quedarnos solamente, es que está lloviendo, ¿no? Esto sí que es Colaxo y un día bilbaínos. Esto es muy bilbaíno. Y hasta para uno de Trapagán, pues la lluvia ofrece un paraguas. Y digo que además de esto no quedarnos ahí, sino que hacer alguna actividad más, y creemos que en estos momentos donde el gris es patente y queremos llevarlo aún mejor a un azul bilbao, pues tratar de ayudar, en este caso, ¿no? Tratar de ayudar a las personas más vulnerables del territorio, haciendo partícipe con una cesta alimenticia, que aquellas personas vulnerables, pues ya digo que vayamos computando, en función de cuánta gente entre en la campaña y cuánta gente participe, pues ese número de cestas sea cada vez mayor, ¿no? A pesar del nombre de la campaña Colapso, ¿hay esperanza, Xavier, para este mundo, para este planeta? Yo soy siempre muy optimista. Yo creo que si vamos sobre la sostenibilidad, vamos actuando con serenidad y vamos actuando con cuestiones, que yo, esto sí me gusta mucho explicarlo, no decimos nadie, yo no destaco que el precio no sea importante. Yo, insisto, soy de la zona minera, soy de Trapaga, y desde luego que me gusta comprar lo más barato, y además hay un montón de gente que lo tenemos que hacer así, ¿no? Comprar lo más barato, porque la situación es esa. Pero sí creo que hay que empezar a pensar qué es lo más barato, y si no hay que premiar previamente a lo más barato, hay que ver quiénes son los sostenibles, y una vez siendo sostenible, pues lo más barato. Creo que la mezcla de las dos cuestiones sí nos puede llevar al caos, al colapso. Yo tengo hijos y espero que las próximas generaciones puedan disfrutar al menos tanto como lo estamos haciendo estas generaciones, ¿no? Bueno, pues hay que cuidar nuestras decisiones, decidir bien durante todos estos días, y estaremos muy pendientes de si hincha, se deshincha esta bola, este planeta, y ojalá que no llegue ese colapso, que nos plotemos, vamos. Vamos a ver cómo va esta semana, lo vamos viendo, y sobre todo muchas gracias por vuestra entrevista y vuestra colaboración con la campaña. Bueno, y estamos con Xavier de la Torre, director de innovación de BBK. Xavier, ¿en qué consiste este colapso? Esta bola que tenemos ahí preparada para que la gente participe, y bueno, pues que se empape un poco de cómo las decisiones son fundamentales a la hora de esa presión en el planeta que ejercemos, ¿no? Eso es, mira, pues me gusta calificarlo como un experimento, un estudio sociológico que trata de experimentar en directo con el arte y la participación ciudadana. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que todas y todos nosotros, a través de cuatro o cinco respuestas que nos van a invitar a ver qué son esas decisiones que tomamos en nuestro día a día, veamos cómo estamos impactando en ese futuro que estamos construyendo en las generaciones que vienen, ¿no? Esa es un poco la metáfora, la alegoría que hay detrás de esta obra de arte. Esa decisión, a esa respuesta, hará que esa bola del mundo, construida sobre la capital del mundo que es Bilbao, vaya inflándose o deshinchándose, que colapse o no el planeta. Y eso es un poco lo que pretendemos, sobre todo generar debate. Que esta competitividad sostenible, que insisto, creemos que es en lo que debemos basar nuestra toma de decisión para garantizar la sostenibilidad de todas y todos nosotros, de nuestras sociedades, de nuestro estado del bienestar, ocupe páginas de debate, ocupe mesas de decisión, ocupe conversaciones en familia, en definitiva, en todos los planos, se comience a hablar de esto, que se siga hablando. Y va a ser algo participativo. Invitamos a la ciudadanía a que se meta en ese metaverso donde diferentes lugares de Bilbao, muy representativos, como es Samamés, Hospital de Basurto, pueda, vamos a decir, responder a una serie de preguntas y esas decisiones afectarán a esta bola. Tal cual, lo has explicado bastante mejor de lo que yo voy a ser capaz de hacerlo. Lo que invitamos es, nos apoyamos en la digitalización al final, que nadie la puede frenar y esté aquí, pero lo hemos utilizado a nuestro favor. En definitiva, accediendo a la web colapso.bbk.eus, nosotros podemos, cualquiera de nosotros, generar una navegación muy sencilla por una Bilbao digital. Una experiencia inmersiva en el metaverso de Bilbao. Efectivamente, tenemos seis lugares emblemáticos destacados. La Universidad de Deusto, el Hospital de Basurto, esta misma plaza. Lo que pretendemos, detrás de cada ese lugar emblemático, enfrentarnos a una decisión de un ámbito en concreto. Por ejemplo, el Hospital de Basurto al ámbito sanitario. La Universidad de Deusto al ámbito educativo. Bueno, ahí os voy dando un poquito pistas del tipo de preguntas, de esas cinco preguntas que tendremos en cada una de las visitas virtuales. Y efectivamente, esa respuesta condicionará la evolución de esta obra de arte, que se hinchará o se deshinchará, y hasta ahí puedo leer, como diría aquel. ¿Y explotará el planeta o no? Esperemos que no explote, pero verdaderamente ahí veremos, y esa es la parte experiencial de todas y todos nosotros, donde queremos ver, oye, esa decisión que tomo, y bueno, por un día más no pasa nada, o por esto que hago aislado no pasa nada, pero luego vamos hinchando la bola, y veremos cuánto aguanta o si aguanta. No sabemos cuándo. Eso es lo bonito de este experimento, que es un experimento como tal. Sabier, también tiene esa, como siempre, en las campañas de BB Casa, vertiente también, además de la sostenibilidad, una vertiente solidaria, y es que las personas que completen esa encuesta, ¿no? Son cinco preguntitas de nada, que no nos va a costar apenas nada, unos minutitos, se va a ayudar a gente en situación de vulnerabilidad. Finalmente, así es, sí. Lo que tratamos, por supuesto, es no solo vincularlo desde el debate y desde la conversación, sino desde la acción también, ¿no? No podemos negar que el corto plazo nos está dando unos tortazos interesantes, y ahí queremos estar como BBK. Cada encuesta o cada respuesta que demos, mejor, cada viaje virtual que hagamos con esas cinco respuestas, BBK destinará X dinero a esos bancos de alimentos o actores que estén gestionando ese tipo de situaciones que estén generando verdaderamente verdaderos problemas en el corto plazo para tratar de ayudarles. Cuanto más se participe, más será el apoyo. Por eso no puedo cuantificártelo, va a depender de que todas y todos participemos. Ojalá seamos todas y todos, ojalá dos veces cada uno. Nuestra idea es estar ahí y seguir ayudando, así que animaros a participar, por supuesto. Bueno, ya habrá más sorpresas que iremos contando, todavía no podemos desvelar nada, pero se avecinan cosas muy interesantes, ¿no? Se avecinan cosas interesantes. Lo que queremos, además, es que esto sea el inicio de algo, que tenga una cola durante todo el año y que sigamos traccionando acciones. Es verdad que este mes concentrará más cosas y poquito a poco os iremos desvelando otras. Estaremos muy pendientes, que nadie se lo pierda, Javier, es que ricas cosas. Y es que sube ir. Bueno, pues esta misma mañana colapso, ese proyecto, esa iniciativa, esa acción tan interesante de BBK, que por cierto nos han quedado cosas pendientes que contarles. Hay más sorpresas, va a ser una semana intensa, pero bueno, se lo contaremos mañana. Nos vamos a contarlos todos del tirón, poquito a poquito. Estén muy atentos y atentas. Y atención porque, como todos los lunes, vamos a responder a sus dudas, a sus consultas que nos mandan por mail. Y que, bueno, pues siempre decimos que están, por supuesto, el mail abierto 24 horas. Luego nosotros lo vamos leyendo poco a poco, que también tenemos que dormir y descansar. Pero cada lunes lo responde Cristina Marín, de Teringel Belleza. Cris, buenas tardes. Arracha León, bienvenida. Hola, Susana, ¿qué tal? Que la gente puede mandar un correo, es también lo cómodo de, bueno, pues de estos sistemas, ¿no? Que al final pueden mandar sus preguntas, sus consultas. Oye, si uno no es de mucho dormir o una, pues a las 3 de la mañana nos manda un correo que nosotros lo veremos ya el día siguiente, ¿eh? Porque solemos descansar de vez en cuando. Yo de eso nunca he tenido problemas porque hay cantidad de amigas que comentan, ay, yo con los años tengo que tomar, bueno, no sé los nombres, para dormir. Y digo, pues yo, chica, me puedo dormir si quiero y no sería la primera vez, de pie contra algo. Ay, qué envidia. Yo no, yo, yo, yo. O me tiro media hora para ver qué película veo en Netflix o en tal o en cual y cuando ya la pongo. Estás toporrilla ya. No, no, empieza lo, 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 como dice mi hijo, dice, ama, si ya está poniendo la arleta y ya estás dormida. Y yo, que no, que no, que estoy relajada. Oye, qué envidia, eso es una suerte, ¿eh? Sí. Es una suerte. Sí, sí, yo, hasta ahora, hasta ahora, vaya, no lo sé, pero hasta ahora me duermo, vamos. Es una gozada. Yo, yo soy como, como, vamos, como un colibrí, yo estoy todo el día, pa, 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 demasiado activa. Donde no me duermo nunca es en el avión. Demasiado activa. Aunque haga un viaje. Es que el avión no vaya a ser que luego nos lleven a otra ruta que no queremos. Aunque vaya, el máximo ha sido 14 horas o 12, no me acuerdo, no me duermo, no me duermo. Estoy así como en guardia por si escucho algo y le tengo que decir al piloto o algo. Hombre, y también porque los, porque también los, ahora, ¿cómo se llama? Porque son, son las azafatas y luego ellos son los, no sé, los llaman azafatos, ¿no? Sí, dicen azafatos. Azafatos también o los de cámara, bueno, están de buen ver, también yo te entiendo que no duermas. Y dicho esto, un saludo para todos los gremios del mundo aéreo, pilotos y azafatos, azafatas y demás. Los correos, Cris, para que no nos demos sin tiempo y contestar. Preguntan por el tema de las manchas, que ha terminado el verano y le han salido manchas. Le hemos dicho, hemos dicho siempre, a ver, me preguntan manchas en general, ¿eh? No específicamente dónde. Siempre pensamos en las manos, pero también pueden ser manchas en otros sitios, ¿no? En la cara, yo por lo menos en la experiencia de Teringel, donde más hacemos es en la cara. No es que en las manos nos salgan, yo creo que es que se le da más importancia a la cara que a las manos. Entonces, si son marrones, me da igual que sean más claras, más oscuras, de un tamaño o de otro, de una profundidad o de otra, ese es el tiempo adecuado para quitarlas, porque nosotras no aconsejamos, salvo que la persona se nos ponga ahí de rodillas y nos diga a nosotras, o sea, yo no voy a la playa y aparte de no ir a la playa me doy pantalla total todo el día. No me gusta hacerlo en verano, porque la mancha es mejor hacerla de octubre a abril, mayo, que es la época adecuada para quitarla. Y si es un tratamiento que va muy bien, lo hacemos dependiendo de cómo sea la mancha, lo hacemos con ácidos, que tenemos un montón de ácidos diferentes, dependiendo lo que tengamos delante, así hacemos uno, o incluso hemos llegado a la misma persona en la cara, en la frente a hacerle un ácido, en el pómulo otro, porque la mancha así lo requiere. También podemos hacerlo con láser que tenemos específico también para manchas, o hacer una mezcla de ellos, depende en ese diagnóstico que hacemos previo, que es gratuito y sin compromiso, ahí vemos cómo le vamos a hacer el tratamiento y le vamos diciendo a la persona. Esto ya es de mi cosecha, pero sé que la pregunta es obligada, ¿duele? No, el peeling además que hacemos nosotros, los peeling que tenemos son todos tamponados, eso quiere decir que riesgo cero de quemadura, con lo cual no duelen tampoco al tener esa característica, y el láser no, es como si fuese como si te dan un pellizquito, si te lo haces, pero no, es una cosa, vamos, nosotros cuando un tratamiento es un poco así, porque doloroso, 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 nosotros no hacemos nada, pero sí que, por ejemplo, el láser de arrugas y flacidez sí que es un poco molesto, entonces damos una pomadita que podemos utilizar las esteticistas, que se llama Enla, y damos, se adormece un poco la zona y así la persona está tranquilamente ahí en la camilla tumbada. Que nos quedamos hasta dormidas, mía, ahí sí, oye, ahí cuando me hacéis los tratamientos, ahí sí que me quedo como ceporrilla, os voy a tener que llevar a casa, porque luego llega la noche y... Te pongo la mantita eléctrica, bueno, un día como hoy no, que hace 32 grados, pero te pongo la mantita eléctrica en la espaldita, la musiquita, te pongo tu saquito aquí, tu rulito para que pongas las rodillitas, y te canto una nana también. Huele muy bien, los olores, ¿no? Porque al final también, Cris, y seguimos contestando, pero hay veces que, claro, que damos por hecho y hay gente que, claro, que nos ve al otro lado o nos está escuchando y dice, bueno, pues es que yo no he estado nunca, sí he visto las imágenes, pero ¿cómo es el centro Teringel? Pues es un centro donde se va, por supuesto, a mejorar, donde haces un montón de tratamientos, donde tienes un personal cualificado, pero es que el propio centro también es un centro donde relax, donde podemos disfrutar, donde se cuidan los detalles, que antes comentabas, el tema de la música al nivel adecuado para que no de repente digas, madre mía, se me está metiendo la canción en... Es música donde estamos relajadas, los olores, huele súper bien, los aceites, todo eso es en el compendio del mundo Teringel. Sí, porque para empezar, yo tengo el ambientador, que me lo han hecho para mí expresamente, me lo han elaborado expresamente para Teringel. Y luego lo de la música en las cabinas, yo soy una persona que me molesta mucho que algo esté alto o que alguien hable alto, o sea, las voces, los ruidos, entonces cada cabina, como cada una tenemos unos registros de los decibelios, entonces cada cabina tiene su ruedita para que hay personas que les gusta la música un poco más suave, más alta, más alta. Que por cierto, me estoy acordando ahora que tengo que quedar con, no sé con quién, con un cámara, porque ya hemos terminado el lavadito de cara que le hemos dado y todavía ha quedado muchísimo más bonito, sobre todo el despacho que le he cambiado el papel, hay que puesto un papel maravilloso. Sí, más cookie, el centro Teringel Belleza, cookie, más cookie imposible, y donde vamos a mejorar, a disfrutar y a estar a gusto ese ratito que estamos, que casi nos tienen que echar, porque estamos tan a gusto, que nos dicen, oye, ya, ya hemos terminado el tratamiento, ya, ya iros a la calle. Iros a casa, iros a trabajar. Cris, tengo aquí unos cuantos, espera que mire, porque algunos, bueno, pues los vamos a dejar más adelante, porque igual lo hemos dicho de poquito, de gente que, oye, que está muy bien, que manden siempre las consultas y las dudas, que todas vamos a contestar, pero por alguna que he visto estos días que no habíamos hablado, el tema, mira, aquí, me voy a tener que poner gafas, a mi edad, fíjate, a mis 25 años, el tema de la acumulación me pone de, bueno, yo entiendo que es de grasa en los tobillos. ¿En los tobillos? Que no sabéis si es por la medicación, espérate, que lo abrí el otro día, que no sabéis si es por la medicación, que se ve hinchada en los tobillos, sobre todo. Bueno, yo ahí lo que primero le pediría a la persona, que vaya a su médico y que descarte cualquier cosa, una distrofia muscular, lo que sea, acumulación que tenga un pequeño edemita, cualquier problema médico. Si es una cosa meramente del sistema linfático, del sistema circulatorio de retorno, lo que sí hacemos son tratamientos específicos para ello, pero como es una zona poco habitual de hacer y es una cosa que no es, a ver, como digo, no es muy normal, a ver, eso de normal o no normal ya no hay. No es muy habitual. No es muy habitual, entonces yo me quedo más tranquila porque el otro día también vino una señora para hacerse un tratamiento con un problema, también era un poco especial, y le dije, bueno, a mí si tu médico me dice luz verde, yo te lo hago. Entonces yo aquí diría lo mismo, descartar alguna cosa de esas que he enumerado, o incluso alguna más, porque puede ser que haya alguna más, yo no soy médico, entonces si no hay ningún problema de fondo, lo que sí que le haríamos un trabajo estético que tenemos que va muy bien y voy a estar muy contenta, pero primero que descarte cualquier cosa de esas. Importante, y esto siempre lo comentamos, lo comentas Cris, el tema de esa consulta previa, gratuita, sin compromiso, para, oye, que os comenten eso precisamente de, mira, he ido ya al médico, al especialista, no es ningún problema que revierta, bueno, pues revierta, pues eso, que tenga que tener un tratamiento y demás, sino que, bueno, pues igual es grasa, hay gente que la acumulamos aquí en las cortucheras, otra gente más en las rodillas, otra gente en el bracete, en el brazo, en la tripa, bueno, pues igual se concentra y que igual no es muy habitual, pero se concentra y, bueno, pues si no hay ningún problema médico, se puede eliminar, ¿no? Eso es, eso es. Cris, a ver, que espérate, que estoy buscando, que me voy para un lado, me voy para otro, vale, el tema de los tratamientos, me ponen express, me imagino que sean flash, puede ser, para mejorar nuestro aspecto de cara a estas próximas fiestas. Pues yo creo que se quiere ir de Puente Halloween y quiere, vamos, ir, es una chica, es Mariví. A ver, dependiendo... Mariví, tú quieres ser guapa Halloween y disfrutar a tope, que yo lo entiendo. ¿Hay posibilidad de mejorar en unos días y darnos un lavado de cara también? En uno, en uno, como dice ella, el tratamiento flash, han cambiado, ya no son los tratamientos flash de hace 20 años, que aquellos originaban como efecto secundario flacidez, aquellas famosas ampollitas flash que hacíamos en los tratamientos, entonces ya desde hace tiempo se hace un tratamiento flash para un evento determinado y solamente es una sesión y queda muy bien. Y toda la gente se muerde en vida, ¿no? Y dice, oye, ¿qué te has hecho que no sé qué, qué sé yo, que te veo mejor? Te ves más guapa, más guapa, porque oye, los chicos también están abiertos a mejorar. Claro, es un tratamiento que te deja la cara muy luminosa, si tienes así como poritos, alguna ruguita o un poco flácido, pues en ese momento te vas a ver mejor, pero es lo que es un tratamiento flash. Si la arruga es muy profunda, no hay flash que valga, ya tiene que ser un tratamiento especial para las arrugas, pero en una cosa así, yo por ejemplo a veces me lo hago, que igual es viernes, he trabajado mucho, tengo la cara así, como digo yo, caída por todos los lados, que ya es como que se te marca todo, del cansancio, ¿no? Porque ya cuando se pasan ciertos años, cuando ya llega el viernes, estás ahí como plaf, por eso hacemos un programa los lunes, que tengo mejor cara. También. Entonces, ya fuera bromas, cuando igual tengo que ir a alguna cosa, ese viernes o sábado, o has estado un poco malilla y tal, me hago ese tratamiento, que encima es un tratamiento que dura 20 o 30 minutos, que no es, hoy tengo que estar ahí 7 horas, no, son 20 o 30 minutos, y la verdad que la cara te queda muy bien, merece la pena, es como si hubieras, uuuh, como si te hubieras acabado de levantar, toda fresca, todavía. Y habías vuelto de vacaciones, de estar en las malimas, y bueno, pues habrías estado 3 meses de vacaciones, que también es esa cara, pues bueno, y sin haber estado de vacaciones, sino con este tratamiento que encontramos en Teringel Belleza. Tenemos más consultas, más mails que nos van llegando, saben que pueden mandar durante todos los días, a cualquier hora, que nosotros los leemos, que los transmitimos a Cristina, que ella contesta a todos y cada uno de ellos, que no se van a quedar sin respuesta, que vamos poquito a poquito, que tenemos mucho, mucho programa por delante, imagínense hasta agosto, o hasta que nos toque la lotería, lo que puede pasar aquí. Y, uuuh, tenemos un montón de cosas, tringelconsultas.com, donde nos pueden mandar esas dudas, Cristina cada semana las responde, y ya tenemos las siguientes preparadas, pero bueno, para eso tenemos que esperar nada, unos días de nada. Cris, pasa buena semana, disfrútala, cuídate mucho, pásalo bien también, que es importante, y nos vemos la semana que viene, ¿te parece, cariño? Me parece. Disfruta. Gracias, Cris. Nos tenemos que marchar a la publicidad, hacemos un pequeño descanso, un pequeño parón, y a la vuelta, nuestra compañera Yolanda Lircia, bueno, pues pregunta todo, 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 todo lo importante, toda la actualidad del municipio de Baracaldo, lo comparte y pregunta a la alcaldesa Amaya del Camposé, después de la publicidad. ¡Suscríbete al canal!